Música Para el día aproximado, bueno el día 23 de diciembre cerramos ya el sexto bimestre de la entrega de apoyos y bueno muy contentos, cerramos muy bien, no tenemos ningún pago pendiente ya en ningún municipio y bueno muy contentos por este resultado. ¿Cuáles son los números? ¿Cuántas gentes? Mira tenemos 105 mil familias en el programa oportunidades, donde tuvimos una inversión de 998 millones de pesos en este año. ¿Ahora hubo movilización de algunas organizaciones que quisieron incluir de manera irregular? ¿Se sancionaron? No, no tuvimos ningún contratiempo en cuestión de alguna organización que estuviera presionando un poco el tema de oportunidades, estuvimos trabajando muy bien con todas y aparte de eso, bueno tampoco tuvimos ningún incidente dentro del tema de oportunidades, no tuvimos ningún asalto, no tuvimos, tuvimos algunos accidentes menores, como viene siendo algún choque o algún percance menor, pero de ahí más nada. ¿Municipios cuántos total? Así es, bueno tenemos una cobertura total en el programa oportunidades, estamos visitando más de 3 mil 299 localidades en el programa oportunidades y bueno muy contentos por el cierre de este año. ¿Cuántos faltan para el año siguiente? Nosotros tenemos el total de las localidades en el estado, tenemos el total de las localidades, el programa es seguir manteniendo este programa, dentro de la política social del presidente Enrique Peña Nieto se visitaron más de 30 mil localidades a nivel nacional, en Durango tenemos 3 mil 229 localidades, entonces es un logro muy importante. ¿Cuál es el reto del año entanto? ¿Perdón? El reto del año entanto. Los cuales ya hemos entregado sus medios, que los medios son la tarjeta y que ellos ya podrán recoger su apoyo de oportunidades para el siguiente año. El siguiente año la meta es poder incrementar este padrón de oportunidades y poder llegar a más familias que más lo necesitan. ¿Aún un porcentaje particular? Estamos buscando que sea aproximadamente un 20%, un 20% más para el tema de oportunidades. ¿Estas 12 mil en qué municipios son?